Estamos desde el Consejo junto a Viviana Capelletti. ¿Cómo te va? Buenas tardes y gracias por estos minutos. ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Bueno, Vivi, se han expresado hoy desde el bloque justicialista haciendo referencia a la paridad de género manipulada en el recinto. Sí, en realidad nos expresamos a partir de las renuncias masivas que han llegado al Consejo en el día de ayer por parte de las tres mujeres que integraban la lista del Frente Cívico y Social. El Frente, en las últimas elecciones, obtiene una banca para el Consejo, encabezaba esa lista una mujer. Y bueno, acá nosotros a nivel local votamos el año pasado por unanimidad, una ordenanza que es la ordenanza de paridad, que habla justamente de esto, habla de que todas las listas tienen que estar conformadas por la misma cantidad de varones y de mujeres. Y la verdad que para nosotros fue una alegría que en la última elección todos los partidos políticos respetemos esa relación de paridad. Además de eso, la misma ordenanza dice que en el orden de la lista tiene que ser un binomio varón-mujer o mujer-varón y respetarse eso. Y el otro punto importante que dice esa ordenanza es que en el caso de que uno de los postulantes, de los candidatos, renuncie, esté inhabilitado, fallezca por alguna situación, no lo puede ejercer, lo reemplaza la persona del mismo género que está en la lista en forma sucesiva. O sea, que si es una mujer la que renuncia, la debe reemplazar otra mujer. Entonces, ¿qué entendemos nosotros? Nosotros entendemos que hay una manipulación de esa ordenanza, una violación de esa ordenanza, porque de modo masivo renuncian las tres mujeres que son las que de algún modo tenían que venir a ocupar la banca en el Consejo. ¿Es definitivo, Vivi? ¿Hay posibilidad de que haya una vuelta atrás debido a esta ordenanza estipulada o ya no? Mirá, el tema es el siguiente. 15 días aproximadamente antes de la asunción de los concejales, en el Consejo se conforma lo que se llama la Comisión de Poderes. Esa Comisión de Poderes es la que de alguna manera acepta las renuncias y acepta los diplomas de los postulantes. Esa comisión va a ser un poco la que va a definir esta situación, pero también ha enmarcado con la ordenanza que tenemos y ha enmarcado nosotros no tenemos ley de paridad a nivel provincial. Hay una media sanción de la ley, porque el año pasado lamentablemente no pasó por la Cámara de Senadores, únicamente la había aprobado diputados. Pero ahí también hay un antecedente importante de lo que dice esa ley, de esa media sanción, que puede servir en esto. De cualquier manera, a ver, y yo en esto quiero ser clara, nosotros estamos repudiando la violación a una ordenanza que la votamos entre todos, que la votamos por unanimidad, en la cual convocamos a los partidos políticos. Antes de votarla vinieron representantes del PDP, vinieron representantes de la Unión Cívica Radical, vinieron representantes del peronismo, mandaron por escrito un aval para esta ordenanza. Entonces realmente nos parece un grado de irresponsabilidad extremo violarla a la primera de cambio. En la primera de cambio estamos borrando con el codo algo que lo parimos entre todos, porque fue un proyecto que se discutió en el recinto, donde desde los distintos bloques presentamos nuestras diferencias, pero también pudimos ahondar y armar un proyecto en común. Entonces realmente hoy, y yo esto lo digo principalmente como mujer, a nosotros las mujeres que luchamos por esta paridad y por la igualdad de derechos, nos interesa la participación de todas las mujeres, no importa de qué partido. Por eso yo en este momento lo que estoy defendiendo es la posibilidad de la mujer de acceder a un lugar de poder, como acceden los varones. No nos importa de qué partido, por eso estamos planteando nuestro repudio a este tipo de prácticas. De esta forma, a partir del 10 de diciembre, cuatro hombres, dos mujeres quedarían en el recinto. Exacto. De esta forma perderíamos la paridad que habíamos conseguido estos años. Que bueno, que a veces esa paridad en la conformación del Consejo se da por casualidad, a veces no. Ahora, teníamos la posibilidad de seguir respetándole esa paridad, si respetábamos la ordenanza y respetábamos los resultados de la elección. La última, Vivi. Ya te llevo al plano nacional, tras el domingo. ¿Cómo se ha vivido el momento de fiscalización? Y bueno, luego de las 21 con los resultados ya puestos de la elección. Lo vivimos, la verdad que con mucha alegría. Nosotros creo que es un sentimiento un poco generalizado del peronismo a nivel nacional. Tenemos muchas esperanzas en un gobierno que sea realmente para todos, que en un gobierno en el cual se termine la grieta que nos vino lastimando tanto durante todos estos años. Un gobierno con inclusión, un gobierno con trabajo, con posibilidades para todos. Y la verdad que estamos esperanzados, muy esperanzados en este nuevo gobierno. Sabemos todos que no va a ser fácil, que la situación socioeconómica la verdad que está bastante compleja para todos. Pero esto, tenemos mucha fe y tenemos, creo que hay un sentimiento en el pueblo argentino de apostar a un gobierno que hoy le está generando confianza y le está generando esperanzas. Gracias, Vivi. A ustedes.